¡Suscríbete al canal! Púbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, me cubro la herida Podría mi boca tener tu aliento envolviéndome todo el día Cariño, mi cuerpo se ve, se va desarmando con tu sonrisa Amor, ya no soy la misma de ayer Podría amarte toda mi vida Cariño, mis ojos te ven Y todo mi rostro se ilumina Y súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, me cubro la herida Ah, súbitamente estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, protejo la herida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, me cubro la herida Súbitamente Estoy desvanecida Me acostumbro al calor y a la vez Me voy, protejo la herida Ah, ah